¿Qué onda queridos amigos? ¿Cómo están? Pues les compartimos este video. Nosotros somos el equipo Nitro Interceptor. Y pues en mayo nos dirigimos a Yucatán. Estuvimos en Mérida, Yucatán. En compañía de Irán Martínez y Alberto Segura, donde tuvimos dos competencias. Las competencias que están viendo actualmente, esto fue con la Vortex 650. Alberto Segura logra la tercera posición. Logramos subirnos al podio. Bueno y también tuvimos momentos de esparcimiento. Estuvimos ahí pegando de brincos, que no se nota sagrados. Tuvimos competencias de vencidas, pirámides, más vencidas. También aquí vemos la KTM 390. Las cenas que tuvimos con los compañeros. Lenin Nungaray tuvo una fractura, pero quedó dentro de las primeras 10 mujeres más rápidas del mundo. Lenin Nungaray esperamos que se recupere pronto. Y aquí vemos también Irán Martínez sobre la línea. Fue un fin de semana muy divertido. Fue un fin de semana con mucho aprendizaje, mucho convivio. Disfrutamos al máximo con risas, cantos y rock and roll. También pudimos ir, pudimos viajar al centro de la tierra. Fuimos a los cenotes sagrados de Yucatán. Aquí vemos unas vías muy antiguas. Dándole también cariño a nuestro amigo Irán Martínez Rodríguez, que tanto le encanta. Y Alberto Segura que pues nunca se rasuró. El viaje al centro de la tierra es muy interesante. Y en ocasiones peligrosas, ahí sí. No, 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 estuvo muy divertido. Aquí los vemos entrenando sus clavados olímpicos super domingueros. Ya somos los mejores galanes de balneario. Estrenamos nuevas pieles azules Nitro. Playeras Mar Marques. Pudimos escupirle a las embarcaciones pirata. Jeje, también logramos platicar con nuestros suscriptores imaginarios. Y qué caray, también tuvimos mal tiempo. Tuvimos la presentación de Irán como la nueva Lila Deniken 2018. Aquí lo vemos. Aquí vemos la hermosa playa. Viendo cómo chacolotean estos pilotos. Observándolos y sacando fotos sobre la costera de Cancún. Y también en la laguna. Pudimos observar y vivir un bonito evento afroamericano. Se hace anualmente. Vimos cómo se divertían, cómo bailaban, cómo nos saludaban, claro. También pudimos tomar clases de perreo. Tipo afro y ver las bellezas de estas chicas. Y ya de rebote a Mérida pasamos a Chichen Itzá. Siguieron los brincos y las maravillosas imágenes del juego de pelota. Tuvimos un poquito de lluvia, pero eso no nos detuvo. Nos dieron una breve explicación de cómo fue construida esta ciudad tan linda. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores y amigos que son publicidad de Zarat, de Alfonso Martínez, también a Italica Racing, a Cuauhtémoc Corona de Troquelados Corona. Gracias por vernos. No olvides suscribirte, darle a la campanita. También los invitamos para que nos vean en la plataforma de Facebook como Nitro Interceptor. Si quieres ver más imágenes del equipo Nitro. También estamos en Taller Nitro por si quieres alguna reparación, servicio general. Y gracias totales. Nos vemos en el siguiente video. Bye, Gomberde.